¿Está reportado negativamente en centros de riesgos como data crédito o procrédito? Recuerda que una vez pasan los 8 años después del amor a tu obligación, ese reporte negativo se puede eliminar. Si te encuentras en una situación similar, puedes contactarnos. Si te gustó este video, compártelo y síguenos para más información.